He pasado ya tormentas y el abismo para estar aquí He subido y bajado el precipicio por verte sonreír He traído para ti estas lindas flores, yo sé que te hacen muy feliz Te he llenado de poemas y colores y te lo tengo que decir Eres lo único que quiero, mi única estrella en el firmamento Tú eres única y te quiero junto a mí Me enamoré, me enamoré del amanecer contigo Me enamoré, me enamoré, tu corazón es testigo Me enamoré, me enamoré, tú eres mi único motivo Me enamoré, me enamoré, ¿qué puedo decir de ti? Me enamoré, me enamoré Junto a ti pasa el tiempo en un instante Y no me quiero despedir A tu lado creo ver el sol radiante Que me hace muy feliz He traído para ti mil corazones Que no caben dentro de mí Tengo amor para darte sin restricciones Y te lo tengo que decir Eres lo único que quiero, mi única estrella en el firmamento Tú eres única y te quiero junto a mí Me enamoré, me enamoré del amanecer contigo Me enamoré, me enamoré, tu corazón es testigo Me enamoré, me enamoré, tú eres mi único motivo Me enamoré, me enamoré, ¿qué puedo decir de ti? Me enamoré De ti me enamoré Me enamoré Uh-uh-uh